¿Qué tal amigos? Buen día. How are you? Very well, baby. ¿Dónde estamos? En Liniere, Argentina, Cava. Mirá, esto. Voy a hacer magia, magia, magia. Esto es Cava. Pará. No es un dato menor. Cuando yo cruce ese puente, voy a estar en Amba, en la provincia de Buenos Aires. Es increíble, como decía la chiquita Legrán. Le digo, no le digo, le digo, no le digo. Che, vamos a cruzar a la provincia. Estoy en Cava. Estamos como cruzando una frontera de Argentina. Esto es así. Dale, que te muestro un día otoño hermoso. Un día otoño primaveral. Estoy con los largos. Mirá, tendría que estar en Bermuda porque hace calor. ¿Todo bien, capo? Tendría que estar en Bermuda porque hace calor. Pero ya no voy a volver. Vení, mirá cómo está la... Vamos a cruzar debajo de... Había una canción que decía Debajo del puente nada está prohibido. Se baten a duelo los mejores amigos. Debajo del puente nada está prohibido. Se baten a vuelo los mejores amigos. Bueno, esto es así. Estamos en Capitán, la mitad ya. Y está la autopista. No me pregunte. Vamos a Amba. Son sílabas que se... ¿Cómo se llama? Se... 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 Se una abreviación. Cava capital. Ahora nos vamos a la provincia. Bueno, todo es Argentina. Como parecen dos mundos aparte. Es lindo Amba porque es más tranquila la gente. Otro ritmo de vida. No voy a editar, ¿eh? Solamente pausa con las rayitas así. Dale, dale, pausa. Moché. Y a tomar agua, a hacer pie, al baño. Bueno, mirá lo que es esto. Vení, vení. Vamos a cruzar. Estamos en provincia. Eh, oh, eh, oh, eh. Estamos en provincia. Bueno, y hay como un contraste, como un aire distinto, ¿no? Estamos... El video corto va a ser, ¿viste? En provincia. Esto es así, digamos. Eh, tenemos la autopista. Mirá. Ahí vas al Riachuelo y a Avenida Rivadavia y Ciudadela. Esto es Ciudadela, como quien dice. Y esto es increíble, ¿no? ¿Viste? Bueno, te venden panchos. Ya no sé qué hay olor, ¿eh? Y te imaginás que es sábado, 14 horas. La gente, ¿qué hace? Va a los lugares. Mucha, mucha gente. Gente, gente. Mucha gente. Bingo. Mucha gente, bueno, viene a, a trabajarse, va. Bueno, llegamos a la provincia. Quería llegar a la provincia. Yo soy un tipo que le gusta el campo. Las cosas tranquilas. Y dale. Dale que seguimos acá. Mirá lo que es esto. Un bingo. El bingo. Bingo y casino no es lo mí. Tendría que entrar a jugar a ver si tenemos suerte. Ganamos algo, ¿no? El que tiene suerte en el juego no tiene en el amor. Dicen. Dale, dale, dale. Bueno, provincia. ¿Cómo lo ves? Dale, dale, dale. Esto es así, ¿eh? Tenés ferias, mirá. Ferias distintas de distintos tipos. ¿Ven? Que te venden zapatillas, gorras. Dale, que estamos acá. Con humildad, ¿eh? Tenemos más de 5.000 vídeos. Ni yo lo puedo creer. Tenemos algo de experiencia. Pero no editamos. Me caracterizo por no editar. No saco lo feo. Dejo lo lindo. Acá sale todo. Créeme que no hay uno solo. Es mi caracterización. Se catariza. Se catariza. Se catariza por no editar. Estamos en donde. Eh, wey. Eh, wey. Eh, wey. Dale, que seguimos acá. Dale, dale. Vamos a hacer un par de cuadras más y vamos a parar acá. Bueno, te mostré esto en Ciudadela. Eh, todo es lindo. Le mandamos un saludo a la gente de Ciudadela. Sí, si querés que vaya a tu barrio, dejalo en los... Dale, dale. Yo lo hice una vez y al final no pude ir. Pero si querés que vaya a tu barrio, poné de qué barrio sos. Y voy a empezar a recorrer los barrios para mostrar todas las cosas. Es lindo mostrar los barrios, ¿no? Yo creo que si tendría mucha guita, guita, no, mucha guita, algo. Recorrería primero mi país, todas las provincias. Y después me iría a otros países. Pero bueno, por lo menos empezamos por la Argentina, que es un país que amo. Dale, que seguimos. Mirá qué lindo el sol. El sol es vida. Dale, dale. Muestro algunos precios. En Ciudadela, provincia, amba, la hamburguesa completa, 1.300 mangos. Mirá, muy buen precio, ¿eh? Muy buen precio. Y acá es la terminal. Mucho Liniere, digamos. No es lo mismo que Retiro, que Constitución. Pero Liniere, mirá, es un lugar de mucho tránsito de gente. ¿Ves? El 325 que va Liniere, Rafael Castillo. Muchas líneas de colectivo que te llevan a distintos puntos. Son Liniere, que estamos a metros. Son puntos neurálgicos. Me gusta cómo suena, que no sé qué es. Pero, ¿ves? Te lleva por todos lados del gran Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, chicos. ¿De qué barrio somos, capo? Rafael Castillo. Un saludo a Rafael Castillo. Dale que seguimos acá. Dale, dale, dale. Rafael Castillo. Teníamos un conocido allá. Dale. Dale que seguimos. A ver, vamos a hacer un par de medios. Rafael Castillo. Bueno, ellos van a la provincia. Dale que seguimos acá. Mirá lo que es esto. ¿Ves? Y esto es así. Esto es increíble. Esto es increíble. Che, fuimos a Rafael Castillo. Escríbanme si querés que vaya a tu barrio. Dale, che. Y si quieren que vaya a algún país, mandame el pasaje. Pará. Tengo que decirle. Me mandan el pasaje, la estadía y la comida. Les hago un show encima gratis y no les cobro nada. Claro, boludo. Claro. Bueno, esto es así. Seguimos en línea. Bueno, vamos a cerrar el video. Y en este auto... Che, miren este auto viejo que no sé cuál es, eh. No sé cuál es, pero es uno, uno, digamos, que tiene sus años, que está ahí, digamos, este, tirado ahí en el piso. Voy a hacer una pausa, dale. Seguimos sin editar. Che, vamos a chumbear este auto. Miren este auto. Esperá, esperá, esperá. Vamos a chumbear. ¿Qué está quemado? Prendido fuego. Obvio. Bueno, mirá lo que es. Che, qué lindo. Uno dice el antes y el después. Sí, está prendido fuego. ¿Qué es un fiesta? Qué lindo restaurarlo, ¿no? Miren lo que es esto. Che, pero prendido fuego. Este no arranca. Este no arranca, ¿no? Arrancará, arrancará. Voy a hacer una pausa. Dale, dale, dale. Muchos lugares téticos. Tétricos. Tétricos que son tristes, ¿ves? Cerrados. Que antes había empresas. Había una fábrica ahí, crucé. Y cómo el mundo va cambiando, ¿no? Esas casas abandonadas. Me puse a pensar que de repente ya no habita nadie. Donde había tanto amor, tanta unidad, tantas familias, en esas casas abandonadas, ya no queda nadie. Qué loco, ¿no? Pero es verdad, es coherente, ¿verdad? Esas casas que encontrás, esa fábrica, como que estuvimos en Gándara, que tiraba 10.000 millones de litros de leche por día al mundo, quedan cerradas. Todas tétricas. Lo tétrico es lo serio, lo angustiazo. Hay que reír, ¿no? Yo creo que hay que reír, chicos. Es lindo. Pero, mira, dale, que continuamos acá. Vamos a seguir. Dale, 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 dale. Con un señor. Dame tu nombre. Lo conocí recién hace 10 segundos. Tu nombre. Abel. Abel. ¿Qué de tu vida? Yo soy Marce. ¿Quién sos vos, Abel? No me vamos a preguntar. Abel. Yo soy una persona trabajadora. Tenés cara de buen tipo. No te conozco. Dale, te escucho. No, una persona trabajadora. Ahora me dedico a mi familia. ¿Pero de qué laburabas o laburabas? Yo soy mecánico. ¿Mecánicos de autos o de motos? Al cual no. Qué lindo. Che, qué linda la mecánica, ¿no? Está bueno en el tracer de un amigo en Ciudadela. Acá a 15 cuadras. Che, es linda la mecánica, boludo. Está cheto. Real, no. Y te va bien, ¿no? Gracias. Sos un mecánico, estamos sinceros. Un mecánico honesto que dice, lo llamo y si... Sí, en realidad yo no manejo el tracer, lo manejo mi amigo. Pero si uno te llama y te ponen a prueba, está muy de moda. Y un mecánico lo llama y le dice, che, no me ande el auto. ¿Cuánto? Y te corrió el... Vos sabés, el abují, el transformador, el distribuidor. Que sea, no. Tengo mi amigo que es el que maneja el taller, yo soy un empleado, y te va con la pota. No, no, es lindo eso, ¿no? Te va con la pota. Te cobran lo que te cobran. Pero te dice, es esto y es esto. Qué lindo, ¿eh? Es el que te hace el cuento que te dice... ¿Dónde está el taller? Vamos a pasar el chico. ¿Dónde está el taller? La calle, tirá la... Roca y San Agustín. Roca y San Agustín, dale. Daniel Moñacci. Che, y con Daniel Moñacci, Roca y San Agustín, un taller mecánico honesto, me está diciendo... Che, ¿cómo fue tu vida? Vamos a hacer un poco de psicología. Cuando tenías 15 años, recordala. Y yo a los 11 años arranqué en la mecánica y de ahí no me despegué nunca más. Después lo conocí al capo, al grande. Che, pero siempre te gustaban los diérrabos de chico. Toda la vida, toda la vida. Desarmabas todo, hasta el inodoro, digo, ¿o no? De chiquito desarmaba la licuadora a mi vieja cuando se rompía. ¿Y lo arrancabas o yo era especialista en desarmar y no arrancaba? No, no, no. Pero bueno, fui aprendiendo. Che, digamos que siempre te gustaron los fierros. Toda la vida. Mirá vos. Bueno, capo, te deseo suerte de verdad. Un mecánico. Acá, dele. Iguales grandes, Daniel Moniachi. Roca y San Agustín, calidad. Pausa y continuamos. Dale. Gracias. Estas son las historias. Hicimos pausa. ¿Estamos grabando? No, estoy en pausa. Qué boludo. Mirá esto que están haciendo acá. Che, ¿está grabando esta cosa? Sí, estamos grabando. ¿Qué es esto? Mirá qué lindo. Che, vamos a cortar el video. Che, voy a mostrarte otro barrio. Herrería artística. Che, qué lindo esto. Herrería artística, ¿eh? Bueno, no vamos, no vamos. Qué lindo. Herrería artística. Che, mirá lo que hacen estos chicos, ¿eh? Me gusta esto, ¿eh? Mirá el perrito, qué lindo, ¿eh? Todo artístico, ¿eh? Hermoso, hermoso. Bueno, muy lindo. Seguimos acá, ese perro, ¿viste? Pitbull. Muy lindo. Che, ¿nos vamos? ¿Seguimos el próximo video? Y... Dale, 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 dale. ¡Dale, de Ciudad de Lamba!